El Congreso de la Unión aún no aprueba el plan maestro para modernizar el Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia, anunció Josué Rangel Díaz, director de la Dependencia. En entrevista refirió que tras los sismos registrados en meses pasados, se ha aplazado el que les aprueben el proyecto en donde solicitan cerca de 300 millones de pesos para modernizar el zoológico, por lo que se mantienen a la espera de que se apruebe ya sea en su totalidad o parte del recurso que se solicita. Cabe destacar que en dicho plan maestro se pretende realizar la modernización de las áreas de exhibición, así como remodelar la parte que va de la Avenida Camelinas a Morelos, que es la más antigua del parque, el crear una entrada más atractiva y fomentar en todo el zoológico el área de inclusión social, con la construcción de rampas y espacios para que se pueda caminar en caso de estar en sillas de ruedas o muletas. De igual forma indicó Josué Rangel que el zoológico es una de las áreas más emblemáticas y de los pocos atractivos de Morelia, de ahí que se piense mucho en el querer reubicar la otra zona, además de que durante 47 años ha servido como una opción para la convivencia social de los morelianos y de todos los que lo visitan. Jessica Aguirre, respuesta.